Compañeros periodistas, en primer lugar, a nombre del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, expresamos a toda la familia periodística del país nuestras más sinceras condolencias y solidaridad por la afronta y repentina salida y partida del compañero José Cortés Ovalle. Muchas veces llegó aquí a Conato a realmente a tomar la información y queremos destacar de él, del punto de vista de acá, del otro lado de la acera, la forma sencilla, respetuosa que hacía él las entrevistas. A todos ustedes, nuestra solidaridad como parte de la familia del periodismo nacional. El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados tiene una carta abierta al Presidente de la República que vamos a compartir con ustedes ahorita mismo. Dice así, carta abierta al Presidente de la República, Conato advierte que el proyecto de ley 76, que establece y regula el teletrabajo en la República de Panamá y modifica un artículo del Código de Trabajo resulta lesivo para los intereses del sector trabajador y atenta de manera clara contra el movimiento sindical. Además, debemos señalar que de forma irresponsable se excluyó de la discusión de este tema tan importante al sector trabajador, lo cual constituye un precedente nefasto en miras a la discusión de otro tema de índole laboral. No se puede permitir que los denominados teletrabajadores queden en defensión y mucho menos se modifique el Código de Trabajo tal como dispone el artículo 22 del proyecto, el cual modifica el artículo 151 del Código de Trabajo instrumento jurídico que ha costado a los trabajadores y trabajadoras mantener a cota de lágrima, sudor e incluso muertos. Por mínima que resulte la modificación de nuestro ordenamiento jurídico en materia laboral, debe necesariamente contar con la participación de todos los factores de poder que concurren en el escenario de la relación de trabajo, en el cual los trabajadores y las trabajadoras somos actores principales. Este proyecto, al cual en términos generales nos oponemos, ha llamado a la reflexión y preocupación de este colegiado sobre aspectos puntuales, los cuales le compartimos. Primero, incluye el concepto de reversible dentro de la relación de trabajo, concepto que no se encuentra definido en el proyecto de la ley ni en el Código de Trabajo. Sin embargo, el mismo se extrae de la lectura del artículo 3 del proyecto y es la posibilidad que un trabajador se convierta a través de adenda de su contrato a teletrabajador y específicamente la reversibilidad es el derecho que tiene el empleador de requerir al trabajador que vuelva a realizar su labor de forma presencial y no como teletrabajador. Es decir, es el empleador el que tiene dominio absoluto de la forma en la cual el trabajador prestará su servicio. 2. No se dice nada que ocurre si el trabajador se niega a que se reverse la relación a trabajador presencial. Con lo cual, ante la negativa del trabajador, podría el empleador aplicarle lo establecido en el artículo 2.13 a cápita A.10 del Código de Trabajo, es decir, desobediencia de órdenes como causal de despido, lo cual, no dudamos, sería un mecanismo usual para despedir a los trabajadores. 3. A partir del artículo 4, número 5, se deja caer sobre los hombros del trabajador la obligación de adecuar las instalaciones en donde va a prestar el servicio cuando debería ser el empleador que realice la adecuación y lógicamente solvente los costos de la misma. 4. El tema referido a las jornadas extraordinarias de trabajo no se encuentra claro, pero por lo cual solicitamos se excluya del proyecto y este tema se ha regulado por lo que señalan los artículos 35 y 36 del Código de Trabajo. 5. En lo referido a los riesgos profesionales y sobre todo al tópico de los accidentes de trabajo, resulta importante indicar que este proyecto de ley incluye el concepto de guardia, que es el periodo de tiempo fuera de la jornada de trabajo en el cual el trabajador conviene estar disponible para atender emergencia. No define qué emergencias, pero qué ocurre si el trabajador se accidenta durante ese periodo cuando está atendiendo esa supuesta emergencia del empleador. Lo anterior lo señalamos, pues la normativa que regula riesgos profesionales impediría que la seguridad social a través de este programa diese cobertura a este accidente de trabajo. El artículo 10 del proyecto señala que las partes de común acuerdo, lo cual nunca ocurre, acordarán los gastos que subvencionará el empleador, gastos de luz, agua, etc., pero que no se considerarán parte del salario para los efectos del pago de los derechos adquiridos. Consideramos que estos egresos del empleador deberían considerarse como pagos en especie y ser regulados, como señala el artículo 144 del Código de Trabajo. El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados somos conscientes que el desarrollo de las variaciones en los medios de producción trae consigo cambios en la forma a través de los cuales se desarrollan las relaciones de trabajo y este es uno de los retos que tiene el sindicalismo. Retos que siempre hemos afrontado y de los cuales hemos salido airosos. No obstante, este proyecto de ley de manera solapada constituye un instrumento de incertidumbre y riego para los trabajadores y las trabajadoras. El teletrabajo bien regulado y poniendo por delante la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras resulta positivo para el país y sobre todo para los sectores más vulnerables de la población que es a quien debe ir dirigido. En razón de lo antes señalado le solicitamos de forma respetuosa pero con la energía que nos caracteriza que no sea sancionado el proyecto de ley 76 y en su defecto se ha regresado a la Asamblea Nacional para que se le dé la divulgación y discusión que merece tan importante tema. Panamá 10 de febrero de 2020 Consejo Nacional de Trabajadores Organizados Quiero decir dos cosas y hacer el llamado a la Asamblea de Diputados cualquier proyecto de ley que haya y que tenga que ver con los trabajadores nosotros somos una parte de ese trío que debe de conformar al país y dentro de eso no puede haberse o no se debe de dar una discusión sin la presencia de las y los trabajadores en esos anteproyectos de ley. Hay cerca de 14 anteproyectos de ley muchos de los cuales tratan sobre los aspectos laborales y que poco a poco van a ir modificando el código de trabajo. Estamos atentos a esta situación y llamamos a la Asamblea de Diputados como llamamos al Presidente de la República a que no sancione esta ley 76 hasta tanto los trabajadores y las trabajadoras no participemos de esa discusión de esos artículos que son leoninos a los derechos nuestros y que no lo vamos a permitir.